Natalia Oreiro sorprendió a todos el domingo cuando compartió en sus redes sociales junto a su hijo Atahualpa. La esposa del cantante de rock Ricardo Moyo de Divididos, subió un tierno vídeo junto al hijo que comparte con le rockero. Y el universo se detiene, escribió la actriz junto a un vídeo en blanco y negro abrazada a su hijo de 11 años. El vídeo sumó miles de me gusta y comentarios lindos para la cantante. Natalia Oreiro festejó su cumpleaños. La cantante uruguaya ha celebrado recientemente un año más de vida, mostrándose agradecida por el nuevo ciclo que comienza y compartiendo con sus seguidores un exclusivo festejo junto a su familia. Oreiro publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece radiante, luciendo unas alas de mariposa. Con una amplia sonrisa, la cantante expresó su gratitud hacia sus seguidores por los mensajes de amor recibidos en su cumpleaños. Un año más, gracias por sus mensajes de amor, escribió Natalia Oreiro, mostrando su aprecio hacia aquellos que la acompañan y la apoyan en esta fecha especial. La imagen refleja la alegría y la vitalidad que caracterizan a la artista, quien se encuentra en un momento de plenitud personal y profesional. JM ¡Suscríbete al canal!